La isla panela, su solita y con el sol quema fuerte y hasta el libre desgray Crescitas valientes, no dudan poder, dispuestas a luchar sin dudar hasta de fe Contra el fin de mierda os marchamos sin temor En un mundo tan oscuro somos luz y calor Unidas por el deber contra la adversidad Las ciudadanas en la tempestad Con fuerza y coraje ellas lucharán Juntas vamos a vencer En esta batalla no hay que nos detenar Entre basura y sombras buscamos la verdad Están las que nos detenemos En esta batalla no hay que nos traer Están las que nos detenemos Sonora de la seguridad Están las que nos detenemos La verdad no hay que nos detenemos Que nos detenemos El tiempo de la seguridad